Hola, soy Cristian Becerra, candidato al representante del curso de CIMOAM. Fui avalado por Fuerza Estudiantil Humanitaria. En mi campaña quiero principalmente enfocarme en cuatro aspectos, los cuales son consolidarse el curso haciendo más charlas entre las tutorías, fortalecer los deportes ya que el colegio ha abandonado estos poco a poco, más agilidad en la crepería y en los restaurantes ya que durante las horas de descanso nos demoramos mucho haciendo las filas. Y la última es crear una conciencia ambiental para tener un colegio más limpio y crear un vínculo con este mismo. Gracias, recuerden votar por mí. Cordial saludo, mi nombre es Sara Farfán y soy candidata a representante del curso de CIMOAM. El partido que me avala es Fuerza Estudiantil Humanitaria. Mis propuestas son, primero, mejorar la comunicación entre estudiantes y profesores para hacer valer nuestra opinión frente a ellos y tener una mejor relación. Segundo, crear un fondo que pueda ser invertido en bienes comunes como guantes, tapabocas o estoy abierta a lo que ustedes propongan. Y tercero, darnos la importancia que todos nos merecemos, no dejando pasar fechas importantes como los cumpleaños o celebraciones que consideremos importantes. Muchas gracias, voten por mí. Hola, mi nombre es Cristian Faden, soy postulado para el curso de CIMOAM. El partido que me avalo es Igualdad y Cultura. Mis propuestas son volver a implementar el Friday Zone para mejorar la comunicación y pasar un rato chévere entre los estudiantes. Crear, bueno, hacer conciencia sobre nuestro medio ambiente y el entorno en el que estamos en el colegio, reduciendo al máximo el consumo de plásticos y pitillos en la institución. También me gustaría que el día del cumpleaños del colegio nosotros hagamos alguna actividad, como por ejemplo las que hacemos en Halloween, que hacen actividades propuestas por los estudiantes, como deportes, etc. Y bueno, voten por mí. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Juan David Bernal y me postulé como candidato a representante del curso de CIMOAM. Me avalaron mi candidatura, el partido Igualdad y Cultura y mis propuestas son La primera es crear un buzón donde los estudiantes puedan decir las cualidades o los defectos de otra persona de una manera respetuosa y así mejorar la convivencia entre los estudiantes. Mi segunda propuesta es que en clases de tutoría se puedan desarrollar por medio de videos o actividades conciencia sobre la higiene personal. Y mi tercera propuesta es también en clases de tutoría que se puedan por medio de juegos o actividades generar un ambiente más ameno entre los estudiantes ya que nuestro curso es un curso muy separado. Muchas gracias y voten por mí. Queridos compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Juan Jacobo Cadena, soy estudiante del curso de décimo B y me lancé a representante por el partido Fuerza Estudiantil Humanitario. Mis tres propuestas fundamentales son las siguientes. La primera, trabajar en la unión e integridad del curso y de la promoción para así entender cuáles son las dificultades que tenemos y así poder trabajar cooperativamente. Segundo, mi segunda propuesta es generar un banco de productos y de cosas necesarias en el salón, tales como guantes, tapabocas, que sean de manera autónoma, que podamos conseguir los recursos nosotros los estudiantes y una persona sea destinada a comprarles para que así se nos facilite a todos conseguir estos materiales. La tercera propuesta es generar unos procesos de diálogos con los profesores, democratizar las decisiones que se toman en clase, siempre conciliando con los profesores para que nuestras opiniones y quejas sean escuchadas. Muchas gracias y cuento con su voto. Hola, mi nombre es Santiago Alba, soy candidato a representante del grado de décimo B. Estoy avalado por el Partido Movimiento Social Leonista. Mis propuestas van más enfocadas a la unidad del grupo, al igual que los ideales del partido. Lo que busco es generar espacios de habla y escucha para poder solucionar problemas que tengamos los estudiantes y poder socializarlos con los demás participantes del gobierno. Bueno, mi meta general es lograr la verdadera unión leonista y poder generar un progreso tanto académico como disciplinario, tanto en mi curso como exponerlo a los demás estudiantes. Gracias, espero que voten por mí. Hola, soy Juan Pablo Amaya y soy candidato a Igualdad y Cultura, lanzándome como representante de 11A. Mi meta general para mi campaña es hacer del último año de nuestra promoción un buen año en el que se pueda disfrutar mientras cumplamos con nuestros deberes y que al final de año se pueda dejar un legado en el que no solo se nos reconozca por las chaquetas. Voy a cumplir con mis responsabilidades de representante funcionando como un puente de comunicación entre el Consejo Estudiantil y el grado 11A. También hablando con los respectivos representantes de los otros cursos en caso de que se tenga que organizar planes que involucren a toda la promoción. Además de cumplir con mis responsabilidades, quiero comenzar a hacer recolectas en el curso y si se puede con toda la promoción para ayudar a fundaciones de personas que más lo necesiten. Gracias y espero que contara con su voto. Hola, yo soy Sofía Fonseca, candidata a representante del curso 11A. El partido que me evaluó fue Fuerza Estudiantil Humanitaria y básicamente tengo cuatro propuestas centrales. La primera de ellas es crear un cronograma de tareas para organizar nuestros compromisos académicos y así fomentar la responsabilidad que es una pieza clave para nuestra vida universitaria. La segunda propuesta es, junto a nuestros compañeros representantes, crear un video con todos los momentos memorables de nuestra promoción durante el paso por el colegio. La tercera propuesta es ser un puente entre los maestros y nosotros los estudiantes para así crear confianza y vínculos que pueden durar toda la vida. Y la cuarta propuesta como tal es crear ciertos programas para reforzar el espíritu de liderazgo, no solo en los líderes natos, sino también en personas que tal vez son tímidas o crean algún tipo de desinterés frente a este aspecto. Y también quiero que esas personas exploten y exploren todos sus talentos. Por último, creo que la unión, la fuerza y el apoyo forman personas y nos pueden ayudar en nuestro proyecto de vida y cuento con su voto. Mi nombre es Gabriela Maecha y soy candidata de representante de curso por 11C, avalada por MIMAX. Mis propuestas son, primero, promover el diálogo y el debate mediante tertulias o clubes de libro. Segundo, dejar un legado ecológico y promover las campañas de reciclaje dentro del curso, que sean autónomas de nosotros y para nosotros. Y finalmente, aprovechar los talentos de todos mediante planes de estudio y actividades del interés popular. Bueno, espero contar con su voto. Bueno, mi nombre es María Fernanda Rubiano, soy candidata a representante por el curso 11C, avalada por el partido Igualdad y Cultura. Y mis propuestas son las siguientes. Primero, crear como un día de la cultura en el cual los estudiantes podamos manifestar nuestras habilidades artísticas para así mejorarlas y compartirlas con los demás. Segundo, aprovechar los espacios de emprendimiento que se crearon este año para traer gente que nos ayude a inspirarnos en lo que queremos hacer para nuestro proyecto de vida. Y tercero, fomentar como la opinión aprovechando los distintos espacios que tiene el colegio como es la emisora o crear un periódico escolar para que los estudiantes podamos opinar de acuerdo a lo que pensemos o sentimos. Hola, soy Santiago Noventa y soy representante de cursos, soy del grado 11B y soy del partido Avalado. Por el partido Igualdad y Cultura, mi campaña está enfocada hacia un crecimiento social y académico. Mis propuestas son de generar espacios, creando de gustos similares, donde se cree, por ejemplo, de galerías de arte donde podamos unirnos más de nuestros gustos o clubes de literatura y escritura. Gracias, espero por su apoyo y voten por mí.